Bienvenidos a las noticias de Berelú. Hola, gracias por volver a visitarme. Soy Berelú y les voy a platicar las noticias que más me gustaron esta semana. En Escocia, después de ocho años de trabajar en la policía, durante los cuales ayudó a salvar a 38 personas, Luna, una perrita pastor alemán, finalmente se retiró y además de darle un reconocimiento por su valentía, la policía la premió con unas vacaciones en la playa y lo mejor de todo es que ahora va a vivir más relajada con la misma agente de la policía con la que Luna formó equipo desde que tenía 12 semanas de edad. En Yorkshire, Inglaterra, dos águilas pescadoras acaban de tener dos hijitos y eso es muy importante porque hace 200 años había muchísimas águilas pescadoras en esa zona, pero los cazadores las persiguieron hasta que no quedó ninguna. Pero ahora, como ya es una especie protegida, se espera que muchas de ellas regresen finalmente a casa. Cuando Kira, una estudiante universitaria, iba a tomar un vuelo acompañada por Teo, su pez Beta, le dijeron que el pez no podía viajar con ella y se puso muy triste, pero unos empleados de la aerolínea le dijeron que cuidarían a Teo hasta que ella volviera a casa. ¿Y qué creen? Que durante cuatro meses cuidaron de él y le informaron todo el tiempo a Kira cómo estaba, mandándole mensajes y fotos por WhatsApp. Y cuando el pez y su dueña volvieron a reunirse, ya hasta tenía una pecera nueva. Pero vamos hasta allá con nuestra corresponsal Berelu. Berelu, Kira y Teo están muy felices. Y para terminar, John Cena, el famoso actor y estrella de la lucha libre, rompió el récord de más deseos concedidos a través de la Fundación Make-A-Wish al visitar más de 650 veces a niños que, aunque padecen enfermedades muy graves, están muy ilusionados por conocerlo. Y lo mejor es que planea seguir haciéndolo, porque dar una alegría a los demás es una de las mejores maneras de demostrar que eres una gran persona. Esas fueron las noticias que más me gustaron esta semana. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Esto fue Las Noticias de Berelu. Las Noticias de Berelu es un programa creado por mí con la ayuda de Pacaso y Berenícelo a esa. Fin.